Invitamos al ingeniero Ariel Greiser, presidente de CAVACE, quien nos respondrá sobre la interconexión nacional. Bueno, buenas tardes de vuelta. Me voy a sentar un rato. Bueno, antes de hablar sobre la interconexión, que era uno de los temas que iba a hablar y que obviamente después del acto que hicimos con Matías, voy a comentar algunas otras actividades que hacemos en CAVACE, que me parecen importantes comunicarlas y que la comunidad sepa, porque hacen a la gobernanza de internet. CAVACE viene desde 1996, participando en todo el proceso de gobierno de internet a nivel mundial. La verdad es que estamos viviendo tiempos muy agitados en este aspecto. Yo no sé el grado de conocimiento que tengan todos los participantes de qué es lo que está sucediendo, pero quisiera por lo menos dar una visión al respecto de qué es lo que está pasando y cómo estamos participando. Al mismo tiempo hacerles un aviso parroquial contándoles esto, porque veo a veces mucha confusión en qué estamos discutiendo. Entonces antes de hablar de la interconexión voy a mencionar esto. En principio, entender que internet es un invento del gobierno americano y que para que funcione internet hay que administrar básicamente un par de recursos que son finitos. Uno de ellos son los nombres de dominio y otro son las direcciones IP. Para eso el gobierno americano tiene una entidad que se llama IANA, que es la dueña de esos recursos todavía. Hoy fue mencionado en algún momento en una de las presentaciones, creo que fue la que hizo Horacio, sobre lo que pasó con las denuncias que hicieron algunos gobiernos. Y esto es verdad. Pero también hay que entender qué es lo que denunciaron los gobiernos y de qué se están quejando. Porque hay a veces, me parece, algún poco de confusión. En principio lo que se quejan es que no administran estos recursos. Entonces sigue siendo el gobierno americano, por ahora, el que los administra. El 14 de marzo pasado, el presidente Obama hizo una declaración pública diciendo que el gobierno americano no va a gestionar más estos dos recursos. Hoy esos dos recursos siguen siendo del gobierno americano y se gestionan a partir de dictámenes que da el gobierno americano. Para darles un ejemplo y para ponerles el aviso parroquial que les decía, las direcciones de internet, las direcciones IP, en versión 4, IPB4, hace dos días a nuestra región, América Latina y Caribe, se nos entregó el último bloque de direcciones posibles. No hay más direcciones IPB4. Así que para que funcione el internet de las cosas, como presentaba muy bien hoy la gente de Cisco, todos tenemos que emigrar a IPB6. Y aquel que no haya solicitado IPB4, ya no tiene las políticas laxas que teníamos hasta hace un mes, sino que a partir de ayer, en la CNIC, se han implementado... La CNIC es el registro de internet de la región, que es aquel que administra las direcciones IP en toda nuestra región, se ha implementado una nueva política que venimos hace dos años discutiendo, cómo íbamos a manejarnos a partir que se nos entregue el último bloque. Para aquellos que son técnicos, nos entregaron un barra 11 y hoy lo que tenemos es un barra 9 para toda nuestra región. Eso es una cantidad de direcciones muy pequeñas. Todavía tenemos, por suerte, en nuestra región, la política que aquel que tenga direcciones IP, que solicite direcciones IP, se le entrega, versión 4, y que las pueda justificar, se le entrega un bloque de direcciones IPB6 sin costo. Y esto es muy importante, porque lo que estamos pidiendo es que hagan la transición. Cabase lleva la presidencia de la CNIC, así como de otras organizaciones de nuestra región latinoamericana y Caribe, trabajando en el desarrollo de estas políticas. Nosotros participamos en todos los eventos internacionales que hay en cualquier lugar del mundo. Con mucho esfuerzo mandamos a distintos dirigentes de Cabase a participar para poder entender y llevar adelante la representación de Latinoamérica y de la Argentina, en parte, en esa discusión de gobernanza. Lo que pasó hace un mes atrás, en Brasil, fue el primer encuentro organizado por un gobierno, que fue el gobierno de Dilma Rousseff, en el momento en el cual ella firmó el marco civil de Internet, una nueva reglamentación dentro del país en el cual se iba a regir el uso y la gobernanza de Internet, llamó a la comunidad en general, y esa comunidad en general estaba representada básicamente por cuatro grandes grupos. Representantes de 88 países, representantes de la sociedad civil, representantes de la academia, y representantes de alguna manera del sector privado, y por otro lado, junto con la academia, de lo que se llama la comunidad técnica. La comunidad técnica de Internet es aquella comunidad que hace que esto funcione. Por ejemplo, los que administran la CNIC, por ejemplo, los que administran lo que se llaman los top level domains, o los country code, top level domains, en nuestro caso sería el punto AR, el punto AR, el punto BR. Esa organización en nuestra región se llama LAC-TLD. Toda la comunidad técnica participa garantizando la operatividad de Internet en el mundo. Nosotros somos actores muy importantes desde el día cero que se han creado estas comunidades, representando a la comunidad argentina y tratando de obtener beneficios para nuestra región, de vuelta, nuestras regiones Latinoamérica y Caribe. El mundo para Internet se ha dividido en cinco regiones, Asia-Pacífico, África, Europa, América del Norte y América Latina y Caribe. Nosotros representamos a América Latina y Caribe. Entendido esto, me parece importante también entender qué es lo que se discutió en Brasil. Porque lo que se discute no es de quién es Internet. Porque Internet es una interconexión de redes, no es de nadie. El problema es quién administra los recursos que hacen que eso funcione. Y cómo se administran esos recursos. Y cómo esto fue después del anuncio de Obama, la confusión es muy grande de qué es lo que se va a hacer. Entonces, entendiendo este escenario, quiero mencionar dos cosas, anécdotas interesantes, por lo menos de la reunión de Brasil. Una muy importante, ayer comentaba en la cena en un momento, que es el único país que se quejó de los 88 países que estaban ahí presentes sobre el espionaje fue Cuba. Los demás países no se quejaron del espionaje. Uno puede concluir que la mayoría de los otros países también espían, porque no se quejaron. Los países que se quejaron del procedimiento que se estaba llevando adelante fueron China y Rusia. Y no les gustó que tanto la comunidad civil o la sociedad civil como la academia tengan el mismo nivel de voto y decisión que los gobiernos. Y de eso se quejaron esos dos países. Esto para entender el marco de la discusión, porque lo que se está discutiendo es que haya de alguna manera una administración de los recursos y que en esa administración la mayoría de los representantes de los distintos sectores tengan igual poder de decisión. Seguro, además, que cada país debe implementar una política interna. No va a haber una única política para todos los países del mundo. Eso es una cosa imposible de practicar. Pero sí lo que logramos fue un documento, después de 48 horas de un trabajo muy grande, un documento consensuado, salvo por los representantes de China y de Rusia, de los dos gobiernos, donde se escribe, digamos, la primera página de lo que va a ser la futura administración de esos recursos finitos. Aquellos que les interese, les recomiendo que vayan, hay un URL que se llama netmundial, ahí están puestos el documento de inicio del trabajo y el documento final, por el cual nos pusimos de acuerdo todos en que esa sería, digamos, la primera página del nuevo libro. Y esto realmente ha hecho algo importante. Durante ese evento, el Secretario de Comunicaciones de la Argentina, Norberto Berner, ha llamado a la conformación de un comité argentino para fijar las políticas de Internet, del cual esperamos participar y creemos que es muy importante, porque no lo tenemos hasta ahora. Y esto tiene que generar las políticas de un nuevo marco civil, quizás como el de Brasil, yo creo que no debe ser exacta, es mi opinión personal, no debería ser exactamente igual, somos distintos que los brasileros, tenemos algunas cosas para tomar y otras no, pero es muy importante que se lleve adelante esa gestión. Así que creo que este paso que ha dado el Secretario es muy importante y sería bueno que aquellos representantes de las distintas comunidades, tanto sociedad civil, Estado, sector privado y la academia, participen de aquellos llamados que haga el gobierno para formar ese comité. Por otro lado, para continuar, en CABASE tenemos, de alguna manera, algunas otras, nosotros lo llamamos vicepresidencia, grupos de trabajo por los cuales se desarrollan políticas que tienen que ver con la difusión de Internet en distintas maneras. Una de ellas, que se está llevando con mucho éxito, se llama Puentes a Internet. Y es un trabajo que estamos realizando en conjunto con el Ministerio de Educación, que es un complemento al proyecto de Conectar Igualdad. Resulta que nos han llegado hace un par de años atrás comentarios de que muchos docentes del proyecto, que participan del proyecto Conectar Igualdad, no tenían Internet en su casa. Entonces, llevamos adelante un proyecto que se llama Puentes a Internet, por el cual los participantes proveedores de Internet de CABASE, a partir de un proyecto de responsabilidad civil y empresaria, logramos fondos para entregarle durante un año una conexión hogareña a un docente que participa del proyecto de Conectar Igualdad. A cambio de eso, le pedimos que desarrolle un proyecto dentro de la escuela con sus alumnos usando las herramientas TICS, y de esa manera el docente aprende y tiene conocimiento de las herramientas y no se siente en inferioridad de condiciones frente a los chicos que tienen las netbooks y que quizás comentarios específicos los dan vuelta y vuelta, dicen, ¿no? Los pibes aprenden más rápido que los docentes. Entonces, por lo menos, estamos llevando adelante ese proyecto. Hoy hay más de 50 docentes ya conectados en sus casas con este proyecto. Esperamos que para el año que viene tener 200 y tratar de ayudarlos, de alguna manera, a llegar a cada uno a una mejor utilización de la herramienta para que puedan desarrollar proyectos radios, blogs, diarios, lo que se les ocurra a ellos dentro de su comunidad para poder avanzar. Y que el proyecto de Conectar Igualdad sea más éxito de lo que hoy es, porque para nosotros realmente, desde nuestra visión, es un éxito. Y apoyando esa parte de los docentes, suponemos que se va a mejorar. Y después, finalmente, pasar al proyecto que era quizás el origen de la charla, que era el desarrollo de la red nacional de CABASE, que es la red de los NAPS. Hoy tenemos 12 NAPS funcionando entre nosotros, como mostró Horacio hoy a la mañana en el gráfico. El tráfico de intercambio entre nosotros ya hoy, a mediados de mayo, era 30 gigabits por segundo, el tráfico hacia afuera entre nuestros miembros es más de 100 gigabits por segundo, hemos crecido enormemente y tenemos en este momento 9 NAPS más en desarrollo. Es decir, que esperamos tener durante el próximo año, llegar a los 25 quizás NAPS funcionando dentro del territorio nacional. Obviamente que para nosotros el acuerdo de interconexión con ARSAT y la posibilidad de trabajar con ellos es para poder llegar a más lugares, es para poder tener mejor conectividad. Conectarnos al backbone nacional que está desarrollando ARSAT nos va a permitir incluir más prestadores del interior del país, generar mejores condiciones como la que hemos generado durante todos estos años. nosotros entendemos claramente que con las mismas políticas o con la misma táctica que presentaban hoy de la OPTIC, ¿cómo era? Hacer, pensar en grande, actuar en pequeño y crecer rápido. Eso hemos hecho, exactamente eso hemos hecho. Y hemos desarrollado esta red, hoy hay más de 200 proveedores conectados a esta red y con necesidad de más. Tenemos pedidos de apertura de puntos de intercambio de tráfico que todavía no podemos satisfacer porque no tenemos fibra. Y por eso la interconexión con ARSAT para nosotros es fundamental. Esperemos claramente que se suman los otros operadores, básicamente los incumbentes, para entender que el tráfico de internet de la Argentina no debe salir de la Argentina. No es lógico que nos intercambiemos tráfico fuera del país, no es lógico que tengamos que contratar enlaces internacionales y mandar divisas fuera del país para cursar tráfico que en realidad es de argentinos. Entonces, para nosotros es muy importante que esto se entienda, que el hecho que firmamos hoy, realmente yo estaba emocionado cuando lo firmamos, para mí es un punto histórico en la historia de internet en la Argentina que se haya firmado esto. Del 2004 al 2009 internet involucionó en la Argentina, producto de una mala decisión en el 2004 por parte de las dos incumbentes. Entendemos que a partir del 2009, con el proyecto de federalización de la banda ancha que llevamos en Cabase, hemos revertido esto y hoy es otro punto de inflexión en la historia a partir de este acuerdo. Así que, yo creo que con esto cubro más o menos los aspectos grandes que estamos llevando adelante en Cabase, si alguno tiene alguna duda en especial sobre lo que es política y sobre lo que es gobernanza a nivel mundial o a nivel regional, no tengo ningún problema en contestarles y si tienen alguna duda sobre la interconexión también, si no, les agradezco mucho y agradezco de vuelta a Rodolfo, no me voy a cansar de agradecerle por hospedarnos y por darnos la participación siempre aquí, para nosotros el gobierno de la provincia y en la persona de Rodolfo ha sido muy importante porque fue el primer NAP regional que se armó fuera de Buenos Aires, es el más grande hoy y tiene la impronta de esa táctica que mencionaba Rodolfo. Así que, gracias. 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 Gracias.